Estamos, Erev Shabbat Kodesh y Perashat Vayra, el video de Ilunishmat Moshe Ben Nilo. En este momento llega Moshe a Mitzray, obedece a Hashem y le dice, bueno voy, y dice ahí el pasú que el versículo, Belos llamó el Moshe, mi kotze ruach u me aboda kasha. El pueblo de Israel no escuchó a Moshe, no le creyó, ¿por qué kotze ruach? Estaban rotos anímicamente, estaban destruidos, deprimidos. Mi kotze ruach, ¿por qué? Me aboda kasha. Por el trabajo árduo que tenían la esclavitud. Dicen los sabios, una cosa va con la otra. Cuando el presidente tiene aboda kasha, cuando la persona trabaja, pero sin sentido, eso es la esclavitud. Venir, llevar, traer, hacer ladrillos, construir, pero ¿para qué? No hay motivo. Cuando se vive sin motivo, cuando se trabaja sin un para qué espiritual, para formar una familia, para lo que fuese, para ayudar. Si no tenemos en la aboda del trabajo, el motivo, el para qué, el sentido, pasa a ser aboda kasha. Y la aboda kasha trae kotze ruach, trae bajón anímico. Cuando uno está mal, hasta Moshe Rabbe no pueden escuchar. Enseña de la Torah, ponele, así lo dicen los sabios, ponele a cada cosa que haces, a cada acción, ponerle un sentido espiritual de hacer el bien. Y ahí no solamente que la aboda al trabajo no es kashé, sino que pasa a ser más fácil y eso provoca felicidad. Shabbat shalom.